Fue extremadamente doloroso, lo es, lo es y yo creo que lo va a hacer de por vida. Más que estirar claro de que estos tipos ya son condenados, Pablo no va a volver, pero no podemos permitir que sigan libremente transitando por la calle y dejar a la sociedad en peligro, como te lo dije anteriormente. Fue muy duro estar, de mi parte, yo tuve un momento detrás de todo, detrás de la policía, detrás de la fiscalía, queriendo saber cada detalle, estoy al tanto de cada detalle de la causa, y fue un peregrinar por todos lados hasta llegar hasta el día de hoy. Por eso tengo fe y apelo a la buena voluntad, a la humanidad del tribunal, de estos tres jueces, para que le den la condena y nos dejen sufrir y llorar a Pablo en paz. Es lo único que esperamos, desde el corazón. Se los pido a estos tres jueces, por favor, que necesitamos que nos den paz, la paz de saber que estas tres personas van a estar condenadas. Yo lo voy a estar viendo con mi abogado, con el doctor Carrimero, desde el estudio. Pero bueno, acá estaremos haciendo la vigilia hasta ese momento, para que el tribunal no se olvide de que detrás de todos esos papeles, de toda esa causa, estaba la vida de mis hermanos. ¡Gracias!